¡Vamos a los blancos! ¡Venga, vamos! ¡Toma Luis! ¡Eso mirá el ruido! ¡Vamos a los blancos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Marrick, ¡is coming to you, big guy! ¡Marrick, he's coming to you, big guy! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aguantamos! ¡Ey! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Dani! ¡Marca! ¡Marca ya! ¡Presace! ¡Presace! ¡Vani! ¡Dani! ¡Lema! ¡Arp! ¡Arp! ¡Fira! ¡Miremos! ¡Miremos! ¡Marca! ¡ ¡Marca! ¡Marca! ¡Miremos! ¿Vas? ¡Miremos no marco! ¡Vamos! ¡Rom! ¡Mirando! ¡Miramos a culpa! ¡Vamos! 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 ¡Buy bien! ¡Api! ¡No foul! ¡Api! ¡Vamos! ¡Api! ¡Gracias! 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 ¡Square! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira! 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 ¡Gracias! 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 . ¡Arriba! ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Ey! ¡Eye! ¡Eh! ¡Eso es! ¡Eso es! . . . ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Lleva! 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 Dale, dale, dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡We'll squeeze another five! ¡Adiós! ¡Puta madre! ¡Hostia! ¡Adiós! ¡Ven a verlas! ¡Para Bora! ¡Ven a verlas! ¡Vamos! ¡Ven a verlas! ¡Que está limpio! ¡Vamos! ¡Fuerza! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Lla-na-na! ¡Buenos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Balo! ¡Aplausos! ¡Bajo! Ya, ya, ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Faltate algo! ¡Vale! Me voy a hacer fresco, me lo olvidaré ¡Fíjense! ¿Puedes hacer más de 100 impitos? ¿Puedes hacer más de 100 impitos? ¿Por qué? ¿Puedes hacer más de 100 impitos? ¿Puedes hacer más de 100 impitos? ¿α éste? ¡Gracias! ¡Se buncha de 1enne! ¡Gracias! ¡No puedo gur gambling! ¡Vale! A la ente, a este, empezamos a llegar alpox... ¡Vale,altado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, pues que lo vayan! ¡Venga! ¡Cállate los cobros, chiquillos! ¡Que te pasa que en el sábado! ¡Los coritos, según la canita! ¡Los burdeos! ¡Los burdeos! ¡Los burdeos! ¡Qué vergüenza! ¿Cómo se nota la gente de ahí? ¡Cállate! Yo creo que es tu vida, papi, todo. ¿Ya puede poner? ¡Muy bien cómodo esto, por favor! ¡Ponga una cara de la mancha! ¡Que se ve esto con mucha calce! ¡Va a tener la cara tan chiquitita! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡No me haré un trabajo! ¡No me haré un trabajo! ¡No me haré un trabajo! ¡Gracias! ¡Cállate!